Así es, muy buenas tardes, pues efectivamente durante esta semana se han venido realizando las adecuaciones y la instalación de los campamentos exactamente para 330 milicianos y 268 guerrilleros del Frente 33 de las FARC que hacen parte de 6 compañías y 18 estructuras de la guerrilla del Catatumbo. Pues se espera que el día sábado lleguen 195 de los primeros 500 que estarán en esta zona. El fin de semana el gobierno nacional se puso de acuerdo con los campesinos y con la gente del sector y Caño Indio será entonces una zona veredal transitoria de reacupamiento de las FARC. Esperamos entonces que se construyan los campamentos muy rápidamente y que los guerrilleros que están en otra zona del departamento se pasen efectivamente para allá. La vereda de Caño Indio se encuentra ubicada a una hora y media del municipio de Tibú. Allí mismo se encuentran unas 60 familias que esperan que con la llegada de los más de 500 guerrilleros a estas veredas, pues el gobierno nacional pueda proveer los servicios públicos que se termine con la carretera y que principalmente los acuerdos firmados, pues por la sustitución de cultivos de uso ilícito sean cumplidos. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Johnny Guerra. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.